El Vivo B27, único en El Salvador ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer el unboxing rápido Bueno, ya lo había abierto, pero ustedes ya dan de cuenta que están nuevos Aquí está el teléfono, tiene una cámara de 50 megapíxeles Una frontal de 50 megapíxeles ¡Es hermosa! En la versión global, en la versión base de 8 GB de RAM, 128 GB internos Tiene un procesador Dimensity 7200, o sea que equivale más o menos A un Snapdragon 8.8 Plus, si hacemos la conversión Tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, resolución AMOLED, 120 Hz Está bastante bonito el teléfono, se siente bastante delgado Tiene una batería de 4800 mAh Una carga de 44W La sensación en mano se siente, bueno, me recuerda al Vivo Perdón, perdón, al Honor Magic 5 Lite Es bastante delgado, elegante Siento que el Vivo le copia a Honor O Honor le copia a Vivo No importa, la cosa es que el teléfono está bastante bien Solo miren este diseño trasero Sobresale bastante, a diferencia de otros modelos Pues el teléfono, a pesar de ser delgado, pues tiene una batería enorme Que es de 4800 mAh Vamos a ver que trae la caja Trae papeles Y trae el cable El cubo no se lo muestro porque no me vino Así que voy a guardar esto aquí Incluso hasta la caja está bonita, está elegante Aquí dice de cuántos gigas es 828 Y aquí atrás podemos ver Un poquito más de información Ahora vámonos a lo principal Que es el teléfono Voy a dejarlo aquí Sistema Fontorch Que significa que es una versión global Los Vivos que tienen la versión Origin OS Son la versión que tienen el software chino Aquí está el Dimensity 7200 Corriendo a 2.8 GHz 8 GB de RAM 128 GB internos Y posee Android 13 Aquí está más información del teléfono Aquí está la parte de abajo Aquí dice Professional Portrait O Portrait O Portarretrato O como lo quieran llamar Que es lo que significa esto Que tiene una cámara De retrato Espectacular Ya voy a hacer las pruebas Y hablando de pruebas Voy a mostrarles Aquí Una pequeña muestra De cómo tomar las fotos Por ejemplo Bueno esto es una prueba De fotografía Vamos a ver Ah por cierto A mí me gusta que tengan La marca de agua Así que se la voy a activar Que diga el nombre del teléfono Ahora bien Vamos a ponerlo aquí A pantalla completa Espectacular Hace una captura increíble Y aquí dice Vivo V27 Este teléfono Este teléfono es Todo Todo Pantalla Si lo logramos ver De esta perspectiva Pues está bastante bonito La cámara frontal Bueno aquí estoy Con mi amigo y colega El canal Duke Clever También Debe ser difícil Tener nombre de bestia También pueden suscribirse A su canal Es más Lo voy a dejar aquí En la descripción De mi video Entonces Lo que les quiero mostrar Es la simetría Que tiene la pantalla Al abrir la cámara Vamos a hacer Esta Prueba La cámara frontal Se ve bastante bien Miren incluso Los pelos Como se me ven aquí Se ve bastante detallado ¿Cuánto anda rondando Este teléfono Aquí En El Salvador Pues ronda Los 350 A los 325 dólares Esto es un aproximado Podría decirse Que es un teléfono Calidad-precio Ya que La calidad Que nos está ofreciendo Por el precio Que estamos pagando Siendo que está bien No hay necesidad De comprar Un Galaxy A54 Un A34 Teniendo esta belleza Incluso Me atrevería A decir Que esta es Una mejor opción De compra Que un S21 Plus Así que Ya les voy a dejar Más tomas épicas Del teléfono Y Como tomar La fotografía Ya vamos a tomar La fotografía Esperate Así que Pues Eso sería todo Espero que se suscriban Si les gustó el video Así que Sale video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la prueba de video Con la cámara trasera Del Vivo V27 Se ve bastante nítida Y clara la imagen Aquí podemos ver Aquí estamos En la sombra No se mueve nada Ya se movió No, no Pero quiero Vé 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 En tecla Aquí está el colega Del canal Tu Clever Haciendo tomas épicas Del Vivo X80 Pro Y esta es la prueba de video Pero a 30 cuadros por segundo No graba No, no, no graba Pero este sí Fíjate Esto me ha gustado De este teléfono Tiene un buen estabilizador Unos buenos colores Unos buenos colores Espero que se escuche bien el audio Siempre porque estoy aquí En la mera calle Así que bueno Recomendado el teléfono Claro que sí Una buena cámara Un buen procesador Un diseño súper Pimbo Cuidado Así que sale video Chau Chau Chau